Si estuvieras de frente a la mente, a tu lado leía Enoche de ella, enoche de ella You know, just to fly away If you want it, you can take it by my face Aquí los momentos estamos conectando Y me prendes aunque no me estás tratando You know, I gotta love